Hoy tenemos conversaciones placenteras con un actor, un artista, un activista y alguien muy importante por estos días y espero que por muchos días más porque es nada más y nada menos quien encarna o le da vida al Joey Álvaro José Arroyo en la nueva película de José Luis Chepe Rugeles que se llama Rebelión. Joey, mi finito. Cuéntanos un poco para las personas que están llegando a esta entrevista pues quién eres, qué has hecho, dónde has estado y qué estás haciendo actualmente. Mi nombre es John Narváez, nací y crecí en Cartagena. Es una ciudad tan hermosa como triste porque pasa esto con las ciudades turísticas que se vuelven imposibles para uno que vive ahí. Estudié lingüística y literatura en la Universidad de Cartagena, después me fui a estudiar dirección de cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, en Cuba. Volví, empecé como una oleada de gestión cultural en Cartagena, arte en el espacio público, un festival de cortos que existe hasta hoy, el Capitán Cartagena, creo que eso es lo que es. Yo soy un superhéroe ciudadano. Ah, mira. No vuela ni nada de eso. Empecé a hacer todo esto y bueno, siempre fui un actor desde niño pero nunca me lo había tomado en serie. Era como mi hobby y me encantaba, me ayudaba a vencer la timidez y un día me propusieron un papel en televisión. De hecho, hice el casting y no me lo gané. Solamente que el que se lo ganó no podía, pero la experiencia del set me encantó. Inmediatamente después vino Pájaro de Verano, que está en Amazon Prime. Hice unos cortos y ahí se metió 2020. Di como todo el mundo mi carrera por terminada y con el 2021 comenzó esta oportunidad y empezó el proceso de casting y vamos a estrenar en un par de días Rebelión en salas de cine colombiano. El 3 de noviembre se estrena esta película en todas las áreas de cine colombiano. Una película, como les cuento, de José Luis Rujeles con un guión. ¿Cómo llega el yo a tu vida en el 2020? Yo estaba viviendo mi vida normal en Cartagena y un amigo me llamó para preguntarme si sabía cantar. Yo le dije que sí. Nos encontramos, me hizo un casting con una canción que yo había preparado y me dijo que era para mí. La cuestión es que dos días después cerraron el mundo por la pandemia. Todo cerrado de un momento a otro, todo el mundo angustiado. Yo tenía mi propia angustia de que había hecho el casting para el papel que era para mí. Y se había quedado ahí. Y se había quedado ahí. Y se quedó ahí y se perdió. Entonces en febrero yo estaba aquí por casualidad y me llama Ramsey Ramos y me pregunta si sé cantar. Y yo dije, epa, sí. ¿Otra vez? Canta una canción y grábatela en canción y mándala. Pero esta vez canté tumbatecho. Ah, el Joey Arroyo, claro. Pero sin saber. Sin saber. O sea, tú cantaste tumbatecho sin saber que ibas a ser el Joey. Por eso es que lo cuento. Fue un casting muy duro. Él quería que yo cantara así de alto como Joey, pero yo soy bajo. Entonces hicimos un ejercicio de actuación también. A él le gustó mucho. Y ahí empezó todo este proceso que nos trajo hasta aquí. Esa cercanía con el Joey, me imagino yo, supongo, que no es de ahora, por supuesto. Y más viniendo de Cartagena. Pero claro, él era el cartagenero. De toda esa discografía. Entonces, claro, para nosotros era, es todavía como una estrella salida del barrio, que con su talento y su determinación rompió todas las barreras. Desde los tres años cantando y convencido con una voluntad y con esa determinación de alcanzar su sueño. Entonces, era una inspiración para toda mi generación. Estas historias del Joey son historias que transcurren en habitaciones, en hoteles, en su casa, inspiradas también en estos momentos donde él componía su manera de componer, además que no era nada tradicional porque el Joey era empírico. ¿Tuviste entonces la oportunidad de crear nuevas cosas sobre el personaje o te ceñiste al libreto? Hay una conversación al respecto, porque Chepe decía que no quería una imitación, sino una interpretación y la línea puede ser delgada. Sin embargo, el gran reto era ese, la gran responsabilidad. ¿Cómo interpretar Joey? Que es un personaje que todo el mundo conoce. Una persona incluso cuando no lo conoce, escucha su nombre, lo busca en YouTube, encuentra videos, entrevistas. O sea, había un trabajo que hacer ahí independientemente de que no fuera una imitación. Y mi técnica es vivir el personaje. Va por ahí la cosa. Yo vengo con este viaje de vivir lo que el guión está proponiendo. Hay un trabajo que ya lo viste maravilloso de caracterización, obras de maquillaje, un vestuario excelente. La película cuenta una historia no romántica sobre el Joey. Cuenta una historia real. Hay elementos de ficción muy chéveres, muy acertados, pero es una historia dura y confrontante. ¿Cómo podrías definir tú mismo la película? Yo digo que es como asomarse por una rendija y ver la vida íntima de un genio. A mí mismo me pasa que soy el personaje que está una hora y media en pantalla. Esto es terrible. La primera vez que la vi, me quedé callado cinco horas porque me costaba como digerir estar tanto tiempo en pantalla. Mi personaje en paro deberá durar como diez minutos. Entonces, como... Pero para uno como espectador, como que dialoga con la película y se identifica mucho con el personaje. ¿El teatro o el cine? Sí. Preguntas... Preguntas encorchadoras. Es muy difícil. Ahora mismo el cine, ¿sí? Pero en cualquier momento, el teatro, de nuevo, claro, porque es lo que más me gusta. Digamos, es lo que más me gusta a mí. Ok. Teatro. ¿Tú crees que se puede vivir de ser actor en Colombia o actriz? Yo no puedo. Porque imagínate, hice una película el año pasado. Hice este año dos. Pero los actores no les pagan tan bien. Entonces, no... Yo hasta ahora, no. Realmente tienes que romper un techo como para trascender como artista y vivir de tu arte. Mientras tanto, tienes que hacer un poco de todo. Y tú crees que eso es culpa de los estímulos que hay al gobierno, de los espacios, del consumo, de que como colombianos no tenemos una cultura de consumo tan cinematográfica, de lo local. Tiene que ver con una cosa que yo también encarna y es que nosotros no valoramos el talento, Andrés. ¿Sí? A menos que seas ya una estrella, ¿sí? Sí. Pero... Pero para alguien como... Simplemente talentoso no es valorado. Yo siento que por ahí viene como que toda la tragedia de nosotros los artistas y de por qué no podemos vivir dignamente de nuestro arte. Pasándome al lado positivo o el lado romántico de la historia, ¿por qué entonces te gusta actuar? ¿Cuál es tu motivación más grande? ¿O qué es lo más lindo de hacer este oficio? He hecho de todo en la vida. Yo lo que siento es como... como el llamado de la naturaleza. ¿Sí? Es una fortuna porque no todo el mundo lo escucha o no todo el mundo tiene la posibilidad de acudir al llamado, ¿sí? Pero yo en el sed me siento como cuando llegas a tu casa después de un largo viaje, ¿sí? Entiendo. Como ese lugar, ese espacio-tiempo en el que... en el que eres tú. ¿Tu hábitat? Sí. Bueno, pues es John Narváez, actor colombiano, artista. Muy chévere que estemos hablando de este proyecto que se estrena el próximo 3 de noviembre y además también chévere que empecemos a valorar más el talento a través de talentos que fueron o son íconos para la industria musical y cultural de Colombia. John, vamos a cerrar esta corta charla con un juego de preguntas que hago muy interesante también. Quisiera quedarme aquí charlando por ahí cosas por hacer. Vamos a empezar suave y es ¿cuál es el desayuno perfecto para John Narváez? Frutas. ¿Solo frutas? Sí. ¿Tu fruta favorita? Una que se tenga la cabeza. Patilla. Y la que no comes por nada del mundo. Uy, kiwi. ¿No te gusta el kiwi? Muy ácido. Pero el kiwi no es dulce. Estaré confundido. De pronto estás comiendo otra cosa. Yo confundo la maracuyá con la curúa. ¿Canción del Joey para bailar borracho? La noche. ¿Canción del Joey para llorar? ¿Tal para cuál? ¿Canción del Joey para conquistar? El Caminante. ¿Y canción del Joey para cantar? El Ausente. ¿Qué se come después del delicioso? Un postre. ¿Sí? ¿Cómo para...? Sí. ¿Y cuál es tu postre favorito? Plan de Coco. Qué rico. ¿El mejor lugar de Cartagena? El mercado de Basuto. Vallablanca. Ok. Y la cima del Cerro de la Popaje, donde se ve toda la ciudad. ¿Canción para el delicioso? Bjork. Bjork, ¿te gusta? ¿Qué es todo lo rico para John? Todo lo rico. Le dije a un amigo que venía para todo lo rico. Me dijo, ¿pero cómo? Sexo, comida, vacaciones. ¿Cómo así? Y sí. Todo lo rico es tener a alguien con quien compartir lo que sea. ¿Y quién es todo lo rico para John? ¿Quién es todo lo rico? Sí, vénete aquí ya. ¿Me estará viendo? Sí, te está viendo. Llevo una, bótate. Hola. ¿Qué es lo que más te da placer a ti, John? Comer rico. ¿Un plato o una receta que tú digas, este es mi plato? Sopa de pescado en leche de coco. Hola, amigos y amigas de todo lo rico. Me encanta estar aquí. Vamos a darle una oportunidad al cine nacional. Ahora. Por ejemplo, el 3 de noviembre se estrena Rebelión en todas las salas de cine. Nos vemos ahí. Es John Arbaez en Conversaciones Placenteras de Todo lo Rico. Vayan a cine y nos vemos a la próxima. Que se joda la culpa. Somos todo lo rico.